Guami, ¿no estás nervioso? ¿Vas a cantar conmigo? Deja escuchar que morías el corazón Ay, claro que estoy nervioso, mi amigo Me hace poco, poco, pero voy a sentarte Si tú quieres rosar Perfumas con tiembla Mi mañana Si tú quieres rosar Acaricias con tus pétalos Mi cara soy feliz Si tus manos me protegen Si me ocuparán Cuando más necesito compañía Si me entregan suavemente Una sonrisa soy feliz Un amado es canto, fuego Complicidad, misterio Siempre que amanece Te me posas dentro Contigo vivo días Noches, todo el tiempo Eres mi canción Soy feliz que te tengo Entonces, eres mi amigo para siempre Claro, Guami, tú y yo somos amigos para toda la vida Un amado es canto, fuego Un amado es canto, fuego Complicidad, misterio Siempre que amanece Te me posas dentro Contigo vivo días Noches, todo el tiempo Eres mi canción Soy feliz porque te tengo Noche, noche 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 Sub —